Se están quitando la uvi, se están quitando rayos, se están quitando el servicio de pediatría, el laboratorio, se están desmantelando el hospital. Si hay una epidemia, una infección grave, una alerta sanitaria, ¿dónde van a ir? ¿Saben los pacientes? Porque se tendrían que mezclar en el resto de los hospitales. Quieren desmembrarlo y deshacer servicios punteros, como toda la asistencia a posibles epidemias y pandemias, en la que llevamos años preparados para ello, especialistas en ELA, en medicina tropical, en adopción de extranjeros y servicios que poco a poco quieren hacer desaparecer para dejarlo como un hospital de media y larga instancia, un geriátrico sin ningún tipo de especialidades, que lo que pretenden es hacerlo sin que llame la atención, la princesa la van también desmantelando poco a poco y así parece como que el ciudadano no se entera, pero hay que seguir, hay que seguir diciendo a la gente las verdades y que sepan realmente qué está pasando con la sanidad en Madrid, por la que lucharon nuestros padres y que la estamos perdiendo para nuestros hijos. Cierran esto, estamos en las últimas, estamos pasando hambre ya, la sociedad está pasando hambre, a los más ricos, más ricos y a los pobres, más pobres, esto es una vergüenza ya. Como se ha planteado lo veo como un auténtico disparate, un dislate y con algunas connotaciones que no dan sensación de honradez, no se ha planteado con seriedad, se ha planteado como un intento de ahorrar donde no se puede ahorrar y si se puede ahorrar es con racionalidad, no con competencia entre empresas, que no sería ahorrar sino gastar más. Porque este desastre que han querido montar aquí ya se montó en Valencia, que como ves es una comunidad autónoma ejemplar para todo, solo salen los periódicos para lo bueno. Pues esto en Valencia ya se hizo hace seis años y allí no hubo ninguna oposición inicial, luego la cosa ha ido a peor y ahora ya sí hay oposición. En Madrid hemos estado más espabilados y nos hemos opuesto desde el principio.